Yo sigo adelante, yeah No me relajo ni siquiera por un instante Aunque me traten como un falsante Yo ni siquiera busqué ser un cantante, yeah Yo vivo pa' adorarte Como dije en un tiempo atrás No voy a decepcionarte Dime tú no te vas a avergonzar Con mi boca siempre voy a confesar de que hasta amarte En todas partes Por siempre voy a amarte Yo te busco para abrazarte Yo también quiero enamorarte Quiero agradarte, mi anhelo es verte cara a cara, oh Dios Yo deseo estar en tu regazo, padre Tú hiciste desde el fracaso, deshonroso, un vaso sonroso Lléname que en tu presencia yo reposo, oh De tu casa soy celoso Creían que no podría salir del pozo Un diamante en el lodo cenagoso Pero de la mano del todopoderoso Hoy soy más que victorioso, el mundo está peligroso Pero más violento se pone el reino de los cielos Vengo de perniada con leones osos No hay gigante que se plante Estoy con el poderoso Gigante en batalla Dreddy pa' derribar cualquier muralla Mi premio es una corona que vale más que sin medalha Yo soy papel grande Yo me relajo ni siquiera por un instante Aunque me traten como un faltante Yo ni siquiera busqué ser un cantante Yo vivo pa' adorarte Como dije en un tiempo atrás No voy a decepcionarte De mi tú no te vas a envergonzar Con mi boca siempre voy a confesar de que hasta amarte En todas partes Por siempre voy a amarte Yo te busco para abrazarte Yo también quiero enamorarte Quiero agradarte Mi anhelo es verte cara a cara, odio Verte cara a cara como Moisés Como los dos se apó tolé No pienses que vengo por panes y ven Pero él me dijo, hijo mío Más dichoso eres porque crees y me ves Yo no pertenezco a este mundo del al revés Tampoco soy un peón de este ajedrez, no Yo le pertenezco al que cubrió mi denudez Clavo de los clavos y de la sangre del hijo de Yahweh Jesucristo es su nombre, tiene que creer Para poder ver su poder de una buena fe Manifestándose en ti, hombre Cuando estás hombre siendo resucitado Entre los muertos por haber creído en Emanuel Yo es caminante No me relajo ni siquiera por un instante Aunque me traten como un falsante Yo ni siquiera busqué ser un cantante Yo vivo pa' adorarte Como dije en un tiempo atrás No voy a decepcionarte De mi tú no te vas a envergonzar Con mi boca siempre voy a confesar de que hasta amarte En todas partes Por siempre voy a amarte Yo te busco para abrazarte Yo también quiero enamorarte Quiero agradarte Mi anhelo de verte cara a cara, odio Quiero agradarte Yo también quiero enamorarte Yo también quiero enamorarte Yo también quiero enamorarte